Todo muy bien, muy entretenida la reunión, se hablaron puntos importantes de beneficio para ambos, para ellos como municipio y nosotros como club. Así que, no, muy bien los puntos que se trataron. Bueno, un arruinado donde hubo presencia de los dos clubes más importantes de aquí. Sí, ambos clubes tienen deportistas con muy buen rendimiento, sin quitarle los méritos a nadie. Uno va caminando por el río y ve, independiente del club, independiente del lugar donde vengan, todos se esfuerzan por igual. Así que, súper bien que ambos clubes hayan podido conversar sobre puntos de interés. Bueno, ¿cómo se da la posibilidad de que vos estés entrenando hoy aquí en la comarca? Bueno, esto se dio, fue coincidencia. Al principio, a mí me habían invitado a entrenar a Tigre. Yo quería venir a entrenar a Argentina, uno porque me quedaba cerca y otro porque el nivel, a nivel panamericano, Argentina anda muy bien. Y a mí me encanta la mentalidad que hay acá. Me encanta la mentalidad de los entrenamientos, me encanta que hay entrenadores jóvenes que se están capacitando constantemente. Entonces, se dio la opción. Yo me contacté por coincidencia con un chico que es Rema, Manu Lascano. Me dijo, ¿sabes qué? Aquí entrenamos, tenemos buen nivel. Te conviene venirte más a Viedma que a Tigre. Entonces, yo me puse a averiguar, me contacté, me puse en contacto con el profe Julián. Le conté cuál era mi situación y en nada me dijeron, ¿sabes qué? Las puertas están abiertas para que venga. Me recibieron increíble. Yo en estos momentos estoy recuperándome. Yo tuve una parálisis en la mitad del cuerpo. Y aquí yo estoy retomando el nivel, algo que en Chile yo no pude hacer. Aquí yo tengo más herramientas y estoy entrenando con chicos que tienen mucha proyección. Y además, mi entrenador es un 7. O sea, él, independiente de lo que a mí me pasó y de la edad que yo tengo, él tiene las mismas proyecciones y la misma credibilidad que un deportista normal. Así que estoy súper contenta y feliz trabajando aquí en Viedma. ¿Tus objetivos deportivos cuáles son? En estos momentos, el primer objetivo es retomar mi nivel. Yo soy campeona sudamericana en 200 metros. Lo ideal es recuperar mi nivel, pulir. Y de aquí a fin de año voy a competir el nacional argentino y chileno. Y el próximo año buscar la clasificación a los panamericanos. El selectivo es en abril. Así que tenemos tiempo, estamos trabajando. Pero lo ideal es trabajar psicológicamente y físicamente para recuperar el nivel. Sebastián, ¿qué análisis haces de esta reunión? Bueno, la verdad que muy linda. Una vez más que el vicegobernador nos abre las puertas para charlar, para contarle un poco de lo que hacemos, de lo que estamos viviendo, de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a intentar hacer. Así que, bueno, muy agradecido. Y la verdad que estuvo muy linda. Se habló un poco de la pista o de la proyección de la pista, de las novedades y de lo que se tiene que trabajar. Y también, bueno, hablamos de algunas citas que tenemos algunos de los que estamos ahí. Ando Moyo, los chicos de La Ribera y otros compañeros míos del club que se encuentran entrenando en Buenos Aires y en La Plata. Así que, bueno, muy linda. Me pareció muy positivo que puedan juntar a palistas de las dos instituciones, ¿no? Sí, la verdad que eso es muy bueno. Bueno, es un indicio de que se están haciendo las cosas bien y hay buenas intenciones de las dos partes. Varios lo dijeron, que el río no se pare, no sé cómo decirle, se pare las provincias. No tiene por qué hacerlo a nosotros, que somos instituciones, que buscamos lo mismo, mejorar día a día. Y nada, eso. Bueno, comentame cuáles son tus próximas metas, los próximos objetivos deportivos. Bueno, yo obtuve la clasificación al Mundial de Maratón hace dos fines de semana en Entre Ríos. Así que estoy clasificado para el Mundial de Maratón, que se va a realizar en Portugal en el mes de septiembre. Es posible que tenga la posibilidad también de competir en el Mundial Universitario, que se va a realizar en Hungría. Y así que, bueno, por el momento sería eso. Así que poner la cabeza ahí y entrenar lo mejor posible. Bueno, recordemos que vos venís de hacer un buen campeonato mundial de maratón el año pasado. Sí, creo que este va a ser mi cuarto Mundial de Maratón. Así que, bueno, se supone que ya tengo algo de experiencia. Y, bueno, voy a entrenar e intentaremos, junto con mi entrenador y toda la gente que me apoya, la gente del club, ir a buscar un buen resultado este año. Yo me llamo Bautista Garnero. Yo remo en el club Luis Piedra Buena. Ahora nos fuimos a correr a Entre Ríos. Me daba para acompañar a Sebas para la clasificación para el Mundial. Y corrí K1. Me fue bastante bien. Y fui a acompañar también a mi hermano, que corrió K4 y salió un campeón argentino. Y nada, y seguí remando. ¿Y te gustaría ser como quién cuando seas grande? Como Sebas, como para siempre clasificar al Mundial. ¿En qué club estás, me dijiste? En el Piedra Buena. Bien. ¿Y a qué edad comenzaste? Yo comencé a los 8, por ahí, 7. ¿Te gusta más velocidad o maratón? Ah, me gustan las dos. Me gustan más las dos. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.